Música Hay un grupo que es el rito de Soda Stereo, que van a tocar ese material, otro que va a tocar música de los héroes, y en mi caso yo soy un protagonista importante de Caifanes, soy integrante, yo soy quien grabó tres de los cuatro discos que existen, quien compuso canciones, hizo arreglos, hizo guitarras, líder. Entonces, la visión que yo tengo del material es la del protagonista que hizo esa historia. Y vengo a Colombia por primera vez, no por primera vez, la primera vez fue en el año 93, hace 28 años, pero por primera vez solo, ya sin mi grupo Caifanes, a tocar estas canciones, acompañado de músicos muy talentosos de aquí de Colombia, que se saben perfectamente bien las canciones, y las voy a tocar de una manera no literal, en el sentido de que, como los grupos que hacen tributo, como decía, yo soy quien creó esas líneas de guitarra, esos solos, entonces me doy el gusto de hacer cositas, ciertas variaciones, o improvisaciones que no están en los discos. Así que me preguntas con qué se van a encontrar, pues se van a encontrar con eso, con la importancia de ver a alguien que hizo esa historia y que lo está representando tantos años después. El último disco de Caifanes se grabó en el año 94, estuvimos de gira en Colombia, entre 94 y 95, tocando ese material, con los integrantes originales de Caifanes. Y ahora, en esta ocasión, pues tantos años después, haciendo esto por mi cuenta, pues eso es lo que van a escuchar. En el arte, con el paso de los siglos, ya no de las décadas, de los siglos, el arte se mueve. Hoy consideramos clásicos a Mozart, Beethoven, Haydn, consideramos barrocos a Bach y a todos aquellos, y así vamos viendo hacia el pasado, algún día nos verán a nosotros como algo que pasó, quizás, y que nunca volvió, porque el barroco nunca regresó. La música clásica, lo que se llama clásico, de los años 1700 a 1800 y pico, pues también se cristalizó un estilo en una época para nunca volver. Entonces, cuando se habla de qué le pasa al rock, o qué se va a pasar, o qué se va a volver, yo no lo sé, yo hago lo que hago. Yo soy parte de un todo, y me tocó estar presente y ser protagonista de ese boom. Pero eso pasó en complicidad de los artistas, el público, que estaba deseoso de escuchar ese surgimiento tan poderoso, con el apoyo de compañías disqueras o discográficas, como se llame, medios de comunicación, son muchas fuerzas que se juntan. Hoy en día, el público, las compañías discográficas, los medios, están más preocupados en hacer negocio con otros géneros, balada, reggaetón, ¿cómo le llaman? Urbano. Ahí está el negocio. Así que, si el rock ya no es negocio, decae. ¿Y qué hace falta para que otra vez sea negocio? Porque una cosa es que haya grupos haciendo música interesante, siempre lo va a haber. Pero, si a nivel masivo, los artistas, desde Argentina hasta México, que quieren hacer rock y quieren hacer negocio, necesitan a los empresarios, a los medios, a las compañías discográficas, y a un público que quiera escuchar eso. Y habría que ver si el público hoy en día está más interesado en escuchar y bailar reggaetón. O sea, son muchas cosas. Entonces, a mí no me puedes, o sea, sí me puedes preguntar, pero la verdad es que yo no te puedo contestar. Mi responsabilidad, como artista, es hacer lo que me nace del corazón y de la central. Cuando a mí me buscan para hacer una producción, ya sea de una canción, de varias o de un disco, hago mi mejor esfuerzo como creativo para sacarle el mayor provecho a esas canciones y a ese artista, ya sea un solista o un grupo. Yo considero que desde niño he sido muy abierto. Como melómano, porque yo creo que empezamos como melómanos simplemente escuchas lo que hay en tu casa y vas adquiriendo un gusto, lo que les gusta a tus papás o lo que se escucha en la radio, ya sea en la cocina de tu casa o de camino a la escuela en lo que pone tu papá en el radio del coche, yo qué sé. Entonces, lo que hay en el ambiente es lo que escuchas. Y en mi casa había música de todo tipo, ¿no? Desde folclor hasta baladas, hasta los Beatles, cumbias colombianas, esta obra maravillosa, Pedro y el lobo. Y yo los escuchaba con mucha atención. O sea, yo los ponía voluntariamente, una y otra vez. Entonces, eso se puede considerar una influencia, porque se te va metiendo en la cabeza esas melodías, esos timbres de instrumentos. Pedro y el lobo es una obra que te educa a distinguir el timbre entre un clarinete y un oboe, ¿no? Y un fagot. Y son instrumentos de la orquesta sinfónica. Entonces, no necesariamente es rock. Y también había un disco de Charles Aznavour, un cantante francés cantando en español. Y la cumbia colombiana estaba en mi casa y yo nací en Argentina. Pero también estaban los solistas, Sandro, Leonardo Fabio, Leodán, todos estos cantantes de los 60. Palito Ortega, me imagino que muchos de estos también se escuchaban acá. Rafael. Todo eso es parte de la información que tenemos, ¿no? Como hispanoamericanos. Y el folclor. Y el tango. Y luego en México, la música mexicana de todo tipo. Pero sí, el parteaguas fue en la secundaria. Porque empecé a conocer compañeros de clase que escuchaban rock. Y de repente te llama la atención, oye, ¿qué es ese disco que trajiste a la escuela? Ah, es que se lo voy a prestar a este compañero. Sí, pero ¿qué es? Ah, es un grupo inglés que se llama Led Zeppelin. ¿Y eso cómo suena? Yo no tenía idea. En mi casa no había eso. Entonces, un buen día conseguí que este amigo, que tenía muchos discos, me prestara un cassette. Así de que, bueno, como no somos tan amigos, te voy a prestar no un LP, sino un cassette de un grupo para que te empieces a educar. Deep Purple. Y llegué a mi casa a escuchar el cassette. Y me llamó la atención y me gustó. Pudo no haberme gustado. Pero eso ya es algo... Es como un sabor, ¿no? Habrá quien le guste una alcaparra. Y habrá quien diga, esto está muy ácido, no me gusta. Y ya, ahí se acabó el amor, ¿no? Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Y me gustó. Y entonces, le pedí más. Y en algún momento tuve dinero y me compré un disco de Deep Purple y luego uno de Led Zeppelin y empecé a conocer. Pero tampoco estamos obligados a ser rockeros, ¿verdad? Para mí, como guitarrista creativo, toda la música latinoamericana es una fuente de información muy valiosa, muy importante y que ha alimentado mi discurso como guitarrista. Un saludo muy cariñoso para el canal online Vox Mo, de parte de Alejandro Markovich. Una vez más, se visita en Colombia. Estoy en Bogotá. Estoy en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Voy a tocar música de Caifanes. Voy a compartirla con todos ustedes. Gracias por primera vez como solista y agradezco a toda la gente que ha hecho esto posible y al canal, por supuesto, por dar este espacio y que siga la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.